Ayuso y Casado son memes, pero ojo no subestimemos esa habilidad para convertirse en chiste de whatsapp, de hecho es lo que buscan. No les importa ser parodia para ser tendencia. Casado es capaz de posar estreñido frente al espejo de un baño y Ayuso de hacer de piuda de España para que se hable de ellos, pero no sobre ellos y sus errores. Los posados de Casado superan ya a los posados veraniegos de Ana Obregón y han hecho hasta una cuenta que se llama Pablo Casado mirando cosas, pero somos nosotros los que acabamos mirando a Pablo Casado mirando cosas. Y Ayuso sigue siendo Pekas, la mascota de Esperanza Aguirre de la que llevaba la cuenta de Twitter. Parece un simpático animal que suelta chorradas, pero es el perrito faldero de Aguirre y como ella una clasista y neoliberal implacable. Para los pobres y los trabajadores contrato basura, comida basura y desescalada basura. Y cuando estamos criticándola por esto aparece en el mundo convertida en meme y ya no se habla de otra cosa. De democracia no tienen ni idea, pero son líderes de la memecracia. A ver si los que se están riendo de nosotros son ellos. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.